¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos en Plaza Solares de Temisco, Morelos. Y estamos visitando el Rey de la Arrachera. Blanca está aquí conmigo para platicarnos qué podemos encontrar. ¿Cómo estás Blanca? Muy bien, buenos días. Aquí les podemos encontrar lo que son los nachos del Rey, la papa del Rey, taquitos de pastor, taquitos de bisté, hamburguesas, manejamos lo que es de sirlón, la de ribay, la hawaiana con tocino, tenemos combos, quesadillas, un sinfín de platillos. Oye, qué rico, ya estamos viendo aquí algo que tienen listo para, ahorita ya no lo van a poner para llevar, ¿verdad? A ver, ¿qué podemos ver aquí? Aquí tenemos lo que viene siendo el mollete de nopal, tenemos los nachos del Rey. Los nachos del Rey son totopos, llevan queso, guacamole y llevan arrachera y van acompañados de frijoles. Tenemos también nuestros acompañamientos que son los nopales, la salsa roja, salsa verde para acompañar. Tenemos acá de este lado la papa del Rey, que es una papa al horno, lleva crema, queso fundido y arrachera, y va acompañada de chiles, este, chiles toreados. Tenemos acá la hamburguesa rellena, la papa es natural, se rebana al momento y se fría al momento. Perfecto, este, ok, perfecto, y ya Roberto ya en un ratito se va a poner a prepararlo todo para llevar. Oye, muy bien, y dinos cuáles son los teléfonos a donde podemos llamarles para hacer nuestro pedido. Ajá, nos pueden encontrar a través de Facebook, tenemos redes sociales y nos pueden encontrar en el número 777-385-8438. Tenemos servicio para llevar. Me parece que también tienen servicio a domicilio, ¿sabes qué áreas son las, nos puedes decir qué áreas son las que abarcan? Ajá, abarcamos la zona de Emiliano Zapata, Temisco Centro, Acatlipa, Xochitlipet, y estamos llegando hasta Alpulleca. Pues muchísimas gracias a todo el equipo de aquí, del Rey de la Arrachera, gracias Blanca y Roberto que nos recibieron, y bueno, pues espero que muchos se pongan en contacto con ustedes para hacer sus pedidos. Ok, estamos a sus órdenes, este, los esperamos para que hagan sus pedidos a domicilio. Gracias. 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 Gracias.